Música Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando y se me vuelve agua Y se me vuelve agua todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte y si viene con brisa Y si viene con brisa te despiesas a los dientes Yo no te quiero ventana, no, siempre te quiero ver escalente Yo no te quiero ventana, no, siempre te quiero ver escalente Porque el hombre caliente siempre vive en alegría Porque el hombre caliente no se gozar todo el día Ábrete paraguas, ábrete paraguas, ábrete, ábrete, ábrete paraguas Ábrete paraguas, ábrete, ábrete, ábrete paraguas Ábrete paraguitas, ábrete paraguitas, ábrete paraguitas Y ahora, hombres y mujeres, vamos a bailar al ritmo del paraguas Gustavo Vite, seguimos pa'lante ¡Otra rosa! Para el Ecuador y el mundo Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando Y se me vuelve agua, y se me vuelve agua Todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con brisa, y si viene con brisa Te despiesa hasta los dientes Yo no te quiero pensar, no Siempre te quiero ver, eres caliente Yo no te quiero pensar, no Siempre te quiero ver, eres caliente Porque el hombre caliente Siempre vive en alegría Porque el hombre caliente Te hace gozar todo el día Ábrete paraguas Ábrete, ábrete Ábrete paraguas Ábrete paraguitas Ábrete paraguitas Ábrete paraguitas Para intentar abrigar ¡Otra rola! Y con ustedes, en las blancas y en las negras Leiber Moreira Llano con sabor ¡Vaya maestro!